Nosotros sí estamos queriendo resolver el problema de salud, porque el problema no ha descansado ni un minuto en este año. El problema ha sido permanente, la escasez de todo, de medicamentos, de insumos. Lo único que ha habido es consulta, y una consulta que no ha tenido gran impacto en la salud del pueblo, porque es una consulta que no es completa, es una consulta a la que solo se le da una receta que tiene que ir a comprar el paciente. ¿Y a dónde la compra? En las farmacias privadas, donde él tiene que pagar. Y en las farmacias privadas sí hay medicamentos. Nadie, ningún país del mundo les está negando el medicamento. Si no nos reciben, si no quieren hablar, si no quieren resolver los problemas de salud, es porque no los quieren resolver. Y así van a ser los próximos años que nos esperan de gobierno. Todos los hospitales se ven afectados con la escasez de medicamentos, y lo podemos ver nosotros en las calles, la gran cantidad de pacientes psiquiátricos, muchas son personas de hogares honorables, no son simplemente indigentes, son personas que no tienen controlada su enfermedad porque los fármacos no los pueden pagar.